¿Qué es la catedral y el museo? 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 El museo que presentamos hoy va a ser uno de los principales puntales, podríamos decir, de esta página web. Aspiramos a que sea un espacio plenamente dinámico, un espacio ágil, un espacio vivo y que sirva también como un foro de reflexión y de debate. Como podéis observar, vamos a estructurar este blog en torno a cuatro ejes temáticos principales. Vamos a tener un primer apartado de noticias en el cual concretaremos todo lo que es la actualidad y la actividad del museo, de los diferentes actos o presentaciones o noticias de cualquier naturaleza que llevemos a cabo relacionado con el museo. El segundo eje temático va a ser enfocado concretamente a los eventos. Aspiramos a que sea un espacio vivo y un espacio ágil y por lo tanto nos comprometemos a una actualización constante de los contenidos que tengamos en este blog.